Pero vamos al tercer bloque. Hay que superar unos cuantos pisos al principio. No sea un problema. Si encuentro el camino. Voy a no enfrentarme contra la gente de estos pisos, que les den por culo muchísimo. Y ya vamos al tercer bloque directamente, que hay cosas que hacer ahí. Y hay que matar engranajes y movidas. No, tú sí. Ya que estamos. ¿Sabes qué te digo? Voy a hacerla ya y me la quito del medio. Narciso, tanta guerra que has dado. Hazme la técnica. Narciso y Pixi pueden hacer Frolic. ¡Oh, Dios mío! Frolic. Recupera... La vida del equipo, pero algunas veces... Alguna vez es mi idea del que. A ver si sale. ¡Fantástico! ¡Bien! Enamorado. Ayukari. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que me ataque a mí mismo. ¡Fantástico! Va a curar al enemigo. Maravilloso, puto, narciso, asqueroso. Este tío está analizado. Ahí tengo lo de regenerar. Nah, que le den a Yukari. Se va a pasar bien. Nicolás Cage. Hazme fuego. Pero ya que he hecho la técnica me voy a volver para abajo. Directamente. Y voy a... ¡Oh, su flech! Ah, ese soberón. Ese ya lo tengo. Dinero. Siempre la pasta. Creo que es la de la derecha. Sí, bien. 3.060 yenes. Me parece buena idea. Voy a volverme para abajo. Que le den por saco. Apenas he recorrido un piso. Merece la pena que me dé una pequeña vuelta. Va a llegar hasta ahí. Oye, ¿dónde se han ido el resto? En la esquina los he despistado. ¿Qué le afecta? El rayo. El rayo. Ese ataque como es normal. Tampoco pasa nada. Pues más cuartos. Gracias. La cantidad de pasta que empiezan a dar en Tartarus es ridícula. ¿Quieres volver a la entrada? Claro que sí. Ya tengo la misión hecha. Así cojo la otra que es más importante. Y es que después de un piso, coño. No ha sido pérdida de tiempo prácticamente. Y así luego no tengo que volver a medio y repetir todos los pisos otra vez. Que la gente se cansa y está feo. Bienvenidos a Terciopelo. Toma tu misión. Has completado la misión. Estupendo. No vamos a utilizarla mucho más. Ese joven tiene control sobre muchas mujeres jóvenes. Tal vez algún día me encuentre en su poder también. Por favor. No voy a utilizar la misión nunca más. O sea que disfrútalo lo poco ha durado. Elizabeth. Porque la misión no va a ser nunca más hecha. O sea, porque ¿pa qué? ¿Ha subido el nivel con este? Porque me cura a todo el equipo. Que no está mal. Pero son 17 de SP. Un día, un media cuesta menos. Y puede enamorarme. Honestamente no merece la pena. Bien. Ahora, como si esto no hubiera pasado. Volvamos al piso este y olvidémonos del narciso. La comisión. Tengo que coger la misión. Joder. No aprendo estas cosas. No. Dame misiones. Mujer. De una puñetera vez. Esto no puede ser. Misiones. Ey. Llamado del rayo. Tienes que coger ataque Mikazuchi. Y otro dios del trueno. Thor. Creo que no puedo hacer a Thor todavía. Esa es bastante avanzada. Derrota. Cosas de derrotar. Aquí está. Entre los pisos 65 y 77. No está mal. A ver si algún día llegamos al tercer bloque. Porque hemos entrado aquí hace media hora. Y no hemos visto el tercer bloque todavía. Es absurdo. Vamos al tercer bloque. Sin ningún entretenimiento más ya. Ruseemos de la vida. Ah, bueno, sí. Este piso es siempre igual. Y aún así me pierdo. Vale. Me gustan estos pisos. Vamos a ver si llego al tercer bloque. Y tenemos que completar el tercer bloque. Esa no era la misión. Como que no era la misión. Si era de derrotar. Que sí es la misión. Era la misión. ¿Puedo mirar las misiones de alguna forma aquí? Vamos a suponer que era la misión. Si no, pues que le den. Si le recompensa una mierda. Luego volveré a farmear. Oye, que si miras. Estas personas son hasta patéticas. No sé qué me han dado. Seguro que era bueno. Vámonos. No va a haber ninguna otra persona del trono. Es Thor. Es definitivamente Thor. Casi seguro. Mierda. System. Ah, ¿están las misiones? ¿Por qué están aquí? Coño, no. Sí, joder. Derrota cinco movidas en los pisos 66, 5, 77. Si el ídolo de pisos 77. O sea, coño. Está más claro agua. Lo había hecho bien. Vale. El camino al siguiente piso se está desbloqueando. Como todas las veces hasta ahora. Y por fin tercer bloque. Que también durará un tiempo. Pecete largo. Uh. La decoración no está mal. Algo parece distinto este bloque. ¿En serio? No me he dado cuenta. Los enemigos han cambiado también. Por favor, ten cuidado. La decoración ha cambiado. Oh, Dios mío. Es gracioso que me quiere pillar aquí por la esquina sin verlo. Caballeros, hagámosle a no. ¿Qué le puede afectar? Tengo Garula. O sea, que no veo por qué no. Si Garula no ha funcionado, Garu se va a reír de ti. Débil contra hielo. O sea, contra luz. Perdón. Y corte no le afecta para nada. Estos tíos son duretes. Cuerpo a cuerpo puede ser una idea. Por intentar derribarle. Pero no ha funcionado. Vale. ¿Tengo ataques de luz? Lo dudo teniendo la muerte. Tengo oscuridad. Pero luz no, ¿eh? ¿Tendría alguna persona con luz? Aunque aún así, que sean débiles a luz no quiere decir que vayan a morir de una. Es solamente una posibilidad. Creo que tendría que utilizar a Jack Frost. Tenía que haber recuperado... No, pues... Jack Frost no tiene... No tiene la de... No tiene bufula, ¿eh? Tendría que utilizar a... A Tell Rider todo el rato. Tanto liarlo con las personas no ha sido tan buena idea. Intentaré derribarlo. Cuerpo a cuerpo. A lo mejor cuela. Si sale un crítico, lo tiro. Pero mientras no sea de corte, que no le afecta. Con una bufula le va a quitar algo de vida. Pero este va a durar, no lo suyo. Tienes que atacar cuerpo a cuerpo, de todas formas, si lo sabes. ¿Zanel es perforante y de luz? ¿Combinación de dos cosas? No lo recordaba. Voy a mirar lo de luz con la... Hombre, como es una de tantas cosas raras, puede ser. Pero las personas que son debilizados no suelen recibir luz. La generación es un poco mierdera. No, tiene bonus de luna nueva. Si hay luna nueva es mejor. Pero es de corte, no le afecta a corte. O sea que ni lo voy a intentar. Ataque conlleja y ya está. Unos perforantes de corte y este tío no afecta al corte. ¡Uh! ¡Cuánto dinero! Gracias. 5.100 yenes. No está nada mal. Y una esmeralda que creo que se pueden vender, ¿no? A ver, esto hablando de... Pues me puedes curar, Yukari, que me ha pegado una paliza así importante. Gracias. Ahí tienes. Y si el camino es definitivamente por aquí, tal vez. No corras. No me va a costar la movida esta. Creo que a un Marahi no les va a venir mal tampoco. Les afecta normal, con eso me vale. No enamores, Misuru. Por Dios. Quítales vida. ¿Ves? Este por lo menos piensa con la cabeza. A veces. ¡Uh! Son débiles. Ya está. ¿Ves qué bien? Buen trabajo, equipo. A por ellos. Necesito mejorar mis elementos. Necesito variedad de elementos. ¿Veis? Voy a coger experiencia, que voy un poco bajo de nivel. Poder quitar más todavía con las movidas. A ver. Lo primero, y más importante, un maletín. Búfula. Vale. Pero tengo que mejorarme las personas. No me gusta como las tengo ahora mismo. Pero tengo que ir creando así, a tontas y a locas, para que me salgan las misiones. No, un momento, mirad lo que hay después de este piso. Lo siento, no puedo sentir nada. Temo que tengáis que encontrarlo por vosotros mismos. Que sigamos subiendo, como siempre. Me voy a ir cambiando la fase. Tenéis que seguir subiendo una y otra vez, pero al fin y al cabo siempre lo mismo. Sigue subiendo. Dios mío, personas. Enemigos de los genéricos con la estaca en Vía, de los primeros de todos. Posmaragi. Lo que tenga de área de efecto. Casi. ¿Las semejadas son para crear objetos en la señora de la fusión de armas? Son débiles a penetración. Pues ala, hínchate. No ataques a la misma. No ataques a la misma, esta tía es tonta. No saben utilizar las... No hay la Mores Misuru, macho. Tengo... Fantástico. Todo es como un pelo de vida. Por favor, ataca a otra distinta. No tienes otra opción, o sea... Es que no aprovechan la técnica del One More, que es lo único que tiene el juego este. Así, único. Buen trabajo. Mira, su fle para celebrarlo. Uh, la de la izquierda era buena. Creo que no la tenía todavía. Esa es buena cuerpo a cuerpo. Creo que está al final. Bien. Rakasa. Fantástico. Y luego me libro de Pixi y de otras. Sí, me faltan huecos y ya está. Fácil y sencillo. Pero Rakasa que llevas, así de... Genérico. Detalles. Power Slash y esquivar Slash. Necesitaba hacer una persona con lo de esquivar corte, o sea, que puede ser bueno. Débil contra la luz, a quien le importa, y fuerte contra el corte. Pero Rakasa no es una mala persona. Lo que pasa es que fusionarla es mejor porque puedes conseguir que tenga habilidades buenas de cuerpo a cuerpo. Pero honestamente, en este juego no hay mucho cuerpo a cuerpo. Sé que lo utilizaba bastante en el 4. Rakasa. Oh. Siento algo poderoso por encima tuyo. No estoy exactamente segura de dónde es. Sin embargo... Lo siento, puedes ir al siguiente piso. No puedo. Ah, mira, sí que puedo. Los pisos los ruseo. Ay, mierda, tengo que matar cosas. Ah. Todavía no puedo ver dónde es. Puedes avanzar un poco más, si no, ¿por qué no? Bueno, creo que no va a haber más remedio que enfrentarnos. Y vosotras sois nuevas. Estas son libros silenciosos. Creo que no eran los que tenía que derrotar todavía. Lo que tenga de área de efecto... Uh. Ha funcionado. Buen trabajo, equipo. A por ellos. No, hostia. Fantástico y maravilloso. ¿Quieres fortuna? No, que ya la tengo. ¿Quieres un arma de nivel 3? Sí, no veo por qué. No, se puede vender. Ups, me he equivocado. Ya tengo fortuna. No tenía fortuna. La fusioné a fortuna. Lo que pasa es que no es la fortuna que tengo con mis habilidades. Voy a ver si hay alguna recompensa. Primero, voy a luchar un poco de vez en cuando para subir de nivel. Y voy a ver si hay alguna recompensa escondida por ahí. Que siempre mola. Vale. Torre dogmática. Gente nueva. Siempre no falla. Tienen que aceptar una cosa distinta cada persona. Buen intento, pero no. Pero ¿por qué? Si tienes Mabufu para atacar a todo el mundo, ¿por qué haces estas cosas? No, son débiles a nada. Maravilloso. Fuego y electricidad malo, vale. Pues un Garula, por ahí. Sí, no, luego el comate es jugar más complicado actualmente. Vale, por Dios. No me he ganado el sufle esta vez. No pasa nada. Dime que hay alguna recompensa. Vale, bien. Me da la pena. No me están saliendo enemigos de los que necesito todavía. A lo mejor estoy todavía demasiado bajo. Uy, estos tienen luz precisamente. Fíjate cosas. Pero es débil contra el hielo, o sea que la decisión es fácil. Tiene que haber empezado haciendo fuego con el otro y luego haber cambiado. Estos absorben el hielo. Bueno, ¿por qué no los hemos quitado bien? Ah, se está encontrado una más. Vale. Técnica de oscuridad. Vamos a poner a Nicolás Cage otra vez. Y Marahe sí que tengo. Hay que quemar los libros, sí. Y honestamente, sí. El diseño que tenemos un poco así... Inquisición, un poco Edad Media. Puede ser casualidad, pero... Puede ser casualidad, pero es... Uh, Naga. No recuerdo si tengo a Naga, pero las armas de nivel 4 son las armas de nivel 4. Naga me ha salido para fusionar. Creo que no la tengo todavía, pero voy a coger el arma. Si que Touyumi no necesitaba coger un arma en el piso número 4 y puede que no sea este arma. O sea, puede que sea el arma esta, a lo mejor. Creo que he completado la misión sin querer. Amigo Poncho. Suena bien, me lo pido. Dime que tiene traje. El Poncho. 20 de SP me va a venir cojonudo además. ¿Por qué hacen un traje que se llama amigo Poncho y no le ponen diseño? Por amor de Dios. Eh, da igual, llevo un Poncho. Oye, aquí Hiko. A lo mejor la armadura que llevas va a la mejor que la que llevas. Ven aquí. ¿La arma es otra? Eh, qué más da. ¿Puedo quitarte...? No, llevamos lo mismo. Fantástico. Vamos conjuntados. Ah, mira, ya que estamos... Eh, no, pero se lo voy a dar a... A Yukari, que es la que cura. Voy a ponerlo de que se recupere vida cada turno. Creo que tengo una por ahí. Recupera un poco de vida. Y la otra mierda se la pongo... A ti. Esto fuera. Toma. Esquivar corte de vez en cuando. Gracias, lo aprecio muchísimo. Vámonos por ahí. Parece que está cerca, pero no creo que esté en este piso. Bien. Juego. Esto nos ha afectado el fuego, eh. No, el hielo. Pero todavía me están saliendo enemigos de los primeros anteriores. Del bloque anterior. Un poco... Perdida de tiempo, pero bueno. En cuanto matemos al semi-jefe este, porque como siempre va a ser tres bloques o dos bloques con jefes y semi-jefes distintos. Ahí. No puedo conseguir al leoncillo ese o lo que sea. Pues experiencia. Siempre que esto no me la líe mucho. Lo que quería decir, que hasta el semi-jefe como siempre. Si es que si no, la gente se va a cansar. Y vean los exámenes. ¡Uh! Movidas de oso. Toma. Aunque no sé por qué... ¡Uh! Son buenas. Zarpas de bestia. A la toma. Hínchate. ¡Oh! No parecen zarpas de bestia, pero la forma mola. ¡Ey, gracias! Esperaba literalmente como una zarpa de oso. Así porque sí. ¡Uh! Se me ha dado me atacar antes. ¡Oh, mierda! Uno de estos. Y si te vas a la mierda, ¿qué te parece? ¡Hijo de perra! Estoy maravilloso. No, Dian, no. ¿No tienes media, desgraciado? ¿No han aprendido media todavía nadie para curar a todo el grupo? Voy a tener que rebajarme y utilizar a Narciso. Yo no tengo media, ¿no? En esta persona. Puedo mirar el estado de la persona antes de coger el estado. ¡Guau! De lado pone que es estatus. ¡He cambiado! ¿A qué persona he cambiado? No sé a qué persona he cambiado. ¡Maravilloso! ¿Qué le afecta a este tonto? ¡Luz! Pues ya que estoy voy a intentarlo. No sé a qué persona he sacado. Pues ponía cuadrado estatus. ¡Al ángel! ¡Ha! Ha funcionado. Me cago en la madre que le parió. Me ponía cuadrado estatus. Le doy a cuadrado usar a la persona y yo no, cabrón. Casi me la lían. Pues experiencia. Madre que le parió el juego. Algo de esto tuyo ha cambiado. Ángel ha subido el nivel. No me extraña. Si tiene nivel asqueroso. Digo, voy a darle al cuadrado para ver los estados de la persona. Y mirar quién tiene habilidades que me puedan venir bien. Pero maldita sea. Casi me la lían parda. Ah, el ángel hizo lo que decía falta. Tú, curame. Creo que en las batallas no. 90% de débil esa luz. Ya, bueno. La tontería les ha afectado. Estoy viendo si hay alguna recompensa o algún otro combate que hacer. Porque si me voy muy rápido a los pisos, tampoco va a ser lo mejor del mundo. Pero bueno, mira. De este paso. Vámonos. Que está la salida ya aquí. Pero tengo que enfrentarme a algo más de gente que de nivel voy irregular. Bastante, bastante mal. ¿Eh? ¿Está tan cerca? Siento una presencia poderosa en el piso 72. Por favor, ten cuidado. ¿Y en qué piso estoy? En el 70 ya. Muy cerca me parece a mí esto. Pero bueno, vamos a enfrentarnos las cosas entonces. ¿Por qué no saben estas personas tan patéticas? A ver. A ver. Sí, más fácil. Hazlo 1 a 1 Están gastando bastantes pp's, tendré que darle FBB Oh, no lo puedo creer, me han hecho una cosa medio estatísticamente útil Buen trabajo, un sufle para celebrarlo La experiencia es mala a coger el arma Podría haber cogido a Naga, pero no me he fijado dónde estaba Naga Tenía que haber cogido a Naga, a lo mejor Florete elegante, no sé si es el arma que tiene la otra, pero puede que le venga bien Tengo personas de nivel 25, a ver ¿Qué arma llevas? La misma que me acaban de dar, vale, nada Pues se vende, que es de nivel 4 y se vende por bastante pasta Todo, sé que me da siempre el lado positivo de la vida Se puede vender y podemos forrarnos a tu costa Aunque siendo millonario y todo esto también te podías compartir algo de dinero, no sabes Digo yo Las armas las podías poner tú o algo Mira, gente nueva No he investigado tampoco a la rueda nunca Creo que le afectaba rayo o algo así, ¿no? Pero bueno, voy a tener un maraje y lo que salga Fabuloso Vale, reflejan viento Y son débiles contra oscuridad, mira que bien Ah, tienen cura guay Pero podemos el viento, vamos a hacer tan mucho A ver Posibilidad de matar a todos, vale Mudo para todos Ah, les afecta oscuridad pero les ha dado lo mismo totalmente a las 3 Folla de críticos No sigas, no te vas a ir dos veces seguidas Débil contra viento y contra electricidad, ahora lo sé Si no, no se ha ido Aquí es nuestra oportunidad No se ha ido Están vivos ¡Obede mi presencia! ¡Tú hostia! ¡Tú hostia! ¡Tú hostia! ¡Tú hostia! ¡Tú hostia! feria. Y esto se asegura, o Garula este. Y mudo si puedo. Y necesito pp dentro de poco ya, eh. Les afecta la oscuridad, se supone. Pero como si no. Ya me has quitado su flet, desgracia. Quería hacer su flet. Solo para mí.